hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal tengo un poquito afectada mi voz porque al parecer me quise como enfermar pero siempre con la buena energía para probar videojuegos y probar videojuegos que están también en lanzamiento y el día de hoy les traigo uno bastante bastante aclamado por decirlo así es un juego que al parecer estaba antes en acceso anticipado como desde el año 2022 pero hoy 8 de mayo del 2024 sale oficialmente y se llama big racing un videojuego para aquellos amantes de todo lo vampiresco de que se trata de racing según steam dice despierta siendo un vampiro sal en busca de sangre para recuperar tus fuerzas y evade la abrazadora luz solar para sobrevivir alza tu castillo y progresa en un mundo abierto lleno de misterios que cambia constantemente y gana aliados en línea y conquista las tierras de los vivos tengo entendido que esto big racing es un juego que se puede jugar solo o con amigos entonces sólo interesante aparte el juego también salió creo que para xbox y para playstation el juego es muy interesante para aquellos que les ha gustado por ejemplo jugar juegos como diablo o juegos como green down también que tienen ese estilo más o menos es de eso se trata de racing entonces de verdad creo desde antes de jugarlo creo que me va a gustar bastante amo este tipo de juegos y qué rico de la oportunidad de jugar esto vamos a empezar a jugar no sé cuánto vamos a jugar yo creo que jugaremos entre media a una hora pero obviamente la idea de sacar más capítulos así que espero estén muy atentos el juego aparte tiene unos dlc es muy interesantes hay uno relacionado con castrolvania para los amantes de castrolvania en donde creo que vamos a poder pelear o usar algunos personajes de castrolvania no estoy así como tan seguro puede que esté diciendo mentiras pero de verdad tiene varios varios paquetes dlc que ya se lanzaron y otros que se planean lanzar entonces para que se animen a jugar b racing y si seleccionar modo de juego partida online únete a un reino online comienza tu ascensión juego privado aloja tu propio reino donde puedas invitar a los tuyos o alojar servidor dedicado alquilo servidor dedicado crea o crea el tuyo propio yo creo que me voy a meter en un juego privado porque soy más de jugar en solitario o por lo menos para la primera experiencia que quiero tener del juego prefiero tenerla en solitario porque es capaz de que me voy online y y me matan entonces voy a jugarlo privado me dan la opción de jugarlo relajado para quienes prefieren explorar y construir una experiencia el normal es una experiencia central en la exploración la construcción y un combate desafiante o brutal en desafíos abrumadores en un mundo no me voy a ir por la normal aunque incluso quisiera irme por la relajada yo soy de los más de explorarles a mí no me gusta tanta la cosa pero esto nombre el juego vamos a darle fidel y virris en contraseña tengo que colocarle verdad una contraseña si se mueve el streamer activado no se mostrará claro que se va a mostrar así no se muestra bueno coloquemos entonces hay yo que sé hay una contraseña chiquita bueno ahora sí empezamos yo no se muestra la esta fue la gente nosotros nos dictamos la tierra nosotros nos llevamos la lucha el hombre que nos dijeron nosotros nos llevamos perdón nosotros nos llevamos perdón la gente nos llevamos perdón nos llevamos perdón nos llevamos perdón Hace centuries, hewned away in darkness. Torturied by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Es curioso porque aquí vamos a ser el vampiro, ¿no? Como, no sé si en cierto modo es como si fuera, jugáramos como el malo de la historia Porque es dar a entender como de que los vampiros O bueno, en nuestro caso nuestro vampiro, el que vamos a protagonizar Es un vampiro que precisamente quiere recuperar el poder, ¿no? A costa de, pues, el mal que representaban Bueno, primera cosa interesante, podemos crear nuestro vampiro Eso me parece interesante, vamos a crear un vampiro men Es muy curioso, ¿no? El de la mujer es un poco más simétrico Y el del hombre es todo musculoso acá, pero todo flaquito acá Tono de piel Podemos escoger varios tonos de piel Por lo general casi siempre uno va a escoger un tono como pálido, ¿no? Pero también podemos oscurecerlo, escoger uno más oscuro, ¿no? Vamos a hacerlo más Un vampiro un poco más latinoamericano, ¿no? Más morenito, más quemadito por el sol Este Eh, cara Tenemos varios, bueno, no tantos tipos de cara Uy, esta me gusta Ush Genial, me encanta este tipo de cara Uy, esta Tipo joker Ah, esta Parece un conejo Qué risa Y esta Risas muy chistosas Hay caras muy chistosas Pero creo que me voy a ir con esta Me encantó Color de ojos rojos, ¿no? Es decir, los quiero más verdes Así Pelo Pelo ¿Podemos elegir varios tipos de pelo? Ah, sí, no No puedo con esto Y el problema es que con la voz como latino No puedo reírme así como tanto Eh Marilyn Monroe, digamos No, están muy locos Este Este sí Tiene como un tipo Estilo muy vampiresco, ¿no? Como casi Muchos vampiros que se retratan en videojuegos Este también Uy, ese se parece espero a chingekinokyojin Al Al titán Este está muy loco Ah, este me gusta Ah, qué risa con este Ay, no Sasuke Ese es Sasuke Qué risa Oh, este me gusta Ah, más o menos Este también parece chévere Pero es que siento que este vampiro mío Se va a ver de verdad Mejor calvo Siento que no le luce el tener pelo No, miren esto Y miren esto Qué risa Ay, miren Esto Y miren Este me gusta Le voy a dejar este Está muy loco Y le podemos colocar también el pelo De un color No, no, no me gusta Verde Verde como los ojos No Blanco Blanco, blanco Si lo dijimos blanco, blanco Aspecto ¿Por qué está bloqueado el aspecto? No entiendo Ah, o sea Yo no he elegido Qué aspecto Puedo dejarlo Así O puedo elegir Si tiene pelo Barba Barba de Chivo Barba abundante Barba de Charles Darwin Bigotín Otra barba Profunda Bigote No Uy, qué chévere Esta Tiene una quijada Como Como metálica No, pero no Dejémoslo así Accesorios Le puedo dejar areticos Gafitas Gafitas Oh, ya está Estas gafas se ven re locas Pero no porque le tapa Le tapa los ojitos No, no, no Dejémoslo así Completar No es que tenga una personalización muy profunda Pero me gusta Completar Nombre Oh, pues el nombre es Fiel y Virris Completar Listo Problemas de qué Que me decía ahí Ay, yo no sé En donde estaba mi cara Sale un mensaje ahí Todo raro Dice Pulsa espacio Para despertar Oh, qué genial A ver Solo una vez Ah, qué animación tan genial Bueno Empiezan las explicaciones Nos movemos con WASD Tenemos algunas misiones ya en este momento Que son Abandonar la cripta Conseguir 30 huesos Y eso nos permite bloquear la receta Espada de hueso Anillo de hueso Tengo una habilidad O algún tipo de habilidad pasiva Que se llama recién despertado Y dice Mejoras No puedes recibir daño de otros jugadores Y tampoco puedes atacarlos Puedes quitarte este efecto Si escribes PvP en el chat Ah, ok Muy similar a algunos juegos Donde también es online Y cuando tú mueres y revives Te permiten cierto tiempo Para que te recuperes Qué habilidades tengo en este momento El ataque primario Que son Ataques básicos Lo hago con clic derecho Izquierdo, perdón Y velo sombrío Que dice Cargas dirección seleccionada Y esquiva a los enemigos cercanos Durante 2.2 segundos Tu siguiente ataque primario Causa 25% de daño adicional Y te cura 5% de tu salud máximo Ok Es como un tipo de De saltar hacia abajo Mientras caminas En el acantilado Mantén pulsado Shift izquierdo Ok Veo que pues Esa habilidad de espacio Esquivo Pero a la vez hago daño Mi cara Al parecer Mi cara En este momento Está tapando el minimapa Del juego Pero aparte En mi minimapa Hay un relojito Que muestra Como las horas Que hay en el juego Porque al parecer Resulta que acá Hay ciclo de noche Y de día Eso implica Que para un vampiro Estar de día Expuesto Obviamente Eso lo va a matar O de pronto Le hará daño No sé Cómo será Casi lo mata Automáticamente O le hace daño Por el tiempo Que esté expuesto Pero es muy interesante Porque tenemos Horas de noche Horas de día Y tenemos que estar Muy pendientes De ese reloj Listo Wow Hubo un pequeño lag Ahí Espero no se me presenten Muchos Recordemos que A ver ¿Puedo bañar esto? ¿Los cofres? No Tengo un lag Un lagcito Raro Pero espero que Vuelvo y les digo yo Esto La idea es que Inicialmente El juego puede tener Estos problemas De rendimiento Ah mire Estos problemas De rendimiento Pero la idea Es que se puedan ir Mejorando Además recordemos Que como el juego Crea un server online Pues asumo Que depende mucho También De los recursos Del servidor O si estoy equivocado Que alguien me diga Pero creo que Así funcionan Estos juegos Tip online Yo soy Así Yo soy de los Que hasta que No exploro todo No rompo todo No estoy feliz ¿Sí? Entonces Teme en paciencia Porque soy Muy Muy cansón Con esto Y lo voy a hacer Porque me encanta Coleccionar cosas A veces Hasta uno Se encuentra Algún tesoro Y Y ni idea Listo Camino como Michael Jackson A ver Ubíquese Ah Es que Hacia donde Yo mire Él Él camina Ok Ok Dice que Mayúscula Para Ok Ok Ya entendí Que era el botón Que me dijeron Bueno Bueno Que más Frágil Frágil Miren Es el ataque La habilidad Esa que Él se teletransporta Que al parecer Todavía no sé Cómo corre Que él no puede correr Porque con eso Es con el que Pero se ubica Con el Shift Derecho Es con el que Él va Pero hacia Con el que Él va hacia Hacia abajo Con el que se tira Pero no encuentro Cual es El de correr O si realmente Nuestro personaje Pues no corre Jeje O si Ah Con control Puedo seleccionar Otras habilidades Nación Ofrecer Vena Que es eso Habilias Tan raras Pero bueno Yo solo Intento hacer Lo que Le permiten Hacer Hasta el momento Creo que Ya estoy encontrando Los huesos Es mi impresión Me dice Que 10 Ya llevo 10 huesos En que momento Recuerde coleccionar Tantos huesos Lo que estoy encontrando Es madera 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 Por todos lados Pero no huesos 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 Pues si hay huesos Tirados Pero no me dejan Cogerlos Acá hay algo Porque hice frágil Hasta estos Tantos de labros Los puedo destruir Miren Ahí por aquí Hay un caminito Ah y esto Me encantan Estos juegos De verdad Cuando yo jugaba Grindown Me encantaba Precisamente Meterme en huecos Y toda la cosa Porque no encontraba Lugares secretos Y era una maravilla Encontrar Esos lugares secretos Oh que chévere Cuando voy a lanzar Una habilidad Y está en enfriamiento Me dice el tiempo Que está en enfriamiento Espere Pero entonces Abajo que había Que abajo había Allá abajo Ah pero es que No puedo moverme Esa ya Ya no me deja Ya entendí No me toca Así o si Ir por acá F Listo Estamos en Al parecer En una zona exterior ¿Qué es esto? Un chulo Un chulo Un chulo Oh Miren Puedo Golpear los árboles Recoger Eh Materiales Oigan Que chévere Es como Jugar minecraft Pero vampiresco Wow Todo eso Recojo de madera O eso es lo que va Acumulando Ah estoy acumulando Hasta que punto Me permite acumular Toda esa cantidad De madera Ok Oh Las fibras También O sea Dios mío Puedo recoger Casi todo lo que está Al parecer Ah y allá Hay un esqueleto Es malo Es bueno Porque por lo general Los esqueletos Son como Fibra y todo Me hace pensar También en arc No sé si alguna vez Jugaron arc En arc Se puede Recoger Fibra La madera Y puedes armar Muchas cosas Para recoger Toda la madera Que pueda Porque yo sé Que si el juego También requiere Construir un Pues hice como De no revivir Mi imperio Voy a requerir Mucha madera Para poder Construir un castillito O algo así Digo yo ¿No? Este árbol Como es más grueso Uy se va a caer Wow Se fue por allá La miércoles Perdón Perdón Esqueletín Le tengo que golpear Eh Huesos Dejo 10 de huesos Wow Que cantidad De Madera Puedo recoger Oiga Y me hizo daño El bicho Este Hijo de madre Pero creo que La habilidad Esta De usar De tomar Sangre Me ayuda después Para que yo Me pueda curar Es muy interesante Porque la habilidad De La habilidad Esta de chupar Sangre Que permite Acumular Tener como O sea En vez de aquí Yo tener pociones Mi personaje Tiene sangre Ah La piedra También la puedo Destruir Esto está Genial O sea Que si se necesita Para construir Ay Dios mío Se está haciendo Día Esperen No 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 Ay Dios mío Necesito matar Estos bichos Antes de que Se haga Día Reclamar Esperen Esperen Que se está Haciendo De día No Se está Haciendo De día Si le está Haciendo Daño A mi Personaje No El día Si Me parece Que si Le está Haciendo Voy a matar La ratita Ah No la Puedo Si Si la Puedo Matar Pero en el día No me está Haciendo Daño No veo Si Ay Dios mío Me está Haciendo Daño Me puede Perseguir La luz Del sol Oh Ya entendí Cómo funciona Esta mierda Oiga Y aquí ¿Para dónde Voy? No me queda Mejorir Wow Que hice Acá En combate Este contador Ay Dios mío Un rayito de sol Me está Alumbrando Tengo que Usar Las sombras Ah ya Entendí Yo puedo estar De día Pero tengo Que usar La sombra Para poder Evitar El sol Oh Esto es genial Uy Aquí me dice Que huesos Espanté Unos bichitos Bueno Dice Reclamar Ah miren Acá tengo La rata Puede consumirse Para ganar Una cantidad Pequeña De sangre Combina Cambia Tu tipo De sangre A débil ¿Cómo es eso? La sangre se me va acabando Perderás Solo poco a poco Si te quedas Sin sangre Oh No La sangre Yo tengo que Mantenerla Bueno Vamos a reclamar Receta de creación Desbloqueada Espada de hueso Anillo de hueso Inventario Y fabricación Algunos objetos Se pueden fabricar Desde tu inventario A ver Vamos a abrir El inventario Con tab Nos muestra Lo que tenemos Actualmente Harta Madera Huesos Piedra Y fibra Y lo que hay Es espacio Para más cosas Y dice Fabricación Podemos crear Algo que se llama Espada de hueso Que es de nivel 3 Es un arma Vinculada Por la sangre Dice que tiene 5,1 de poder físico 2,25 de daño físico A vegetación Y necesita 16 huesos No más Ok Vamos a hacerla Y es la Equipo Automáticamente Ok Y el anillo Hueso Dice que nos da 5,3 de poder Mágico Ok Dice que aumenta Potencia El poder De los hechizos Y el nivel Del equipo Y se Y donde se Coloca No lo veo No lo veo Colocado Ah, sí Miren Se coloca Automáticamente Aquí Esto ¿Para qué es? Ah, para verle La ropa Qué bien El poder Mágico Dice que aumenta El daño Provocado Por los hechizos Ok Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Ahí se Recrearon de nuevo Los esqueletos Esperen Están atacando Estos desgraciados Muéranse No sabía Que se pueden Regenerar Eso es nuevo Para mí Fabrica Un anillo De hueso De espada De hueso Derrota Enemigos Usando De la espada De hueso Ah, ya La voy a hacer Lo voy a hacer Este es Arquero Hijo de madre Ay, Dios mío Lleva a salir el sol Reclamar Nueva ranura De hechizos Vamos a ver Qué aprendimos Golpea Enemigos Usando Rayo De sombras Tengo un nuevo Hechizo Que se lanza Con R Ok Con R Listo Nuevo hechizo Se lanza Con R Vamos a usarlo Por acá Con estos Se han revivido Oh, qué chévere Tengo que tener Bien alineado La flechita Sino no ataca Sino no ataca Al bicho Que es Uy, con esta mata Así rompo Todo lo que se me Atraviesa A ver Usemos el poder Oh, qué genial A ver Qué chévere Qué chévere Me gusta Este es arquero Los arqueros Hay que tener Mucho cuidado Porque pues Hacen ataques A distancia Bueno Eh Parece que Según esto Aquí no había Nada Aquí yo voy a Explorar Y no hay Ah no, sí Hay un camino Hay otro camino Dios mío Esto es súper Complejo Son muchos Caminos O sea Uno ni sabe Para dónde ir Ahora por acá Algo Que pueda yo Explorar O algo No No Nada Mira casi Hay algo Piedra Piedra Ah sí Las tumbas Me dan piedra Uy Me dan piedra fácil Me parece muy chévere Que me dan piedra fácil A ver Yo puedo hacer Que el Ay Me parece mejor Así el mapa Ustedes no lo ven Pero me parece mejor Cuando el mapa Se acomoda A la ubicación De mi personaje Eso me va a dar Mayores posibilidades De ubicarme mejor Bueno Vamos a reclamar Otra nueva hechizo Ese hechizo Se saca con C Mientras Se contrarresta Los ataques Cuerpo a cuerpo Con habilidades De contraataques De contraataques Ritual de sangre Se llama Bloquea los ataques Cuerpo a cuerpo Y los proyectiles Durante 1,5 segundos Al bloquear Un ataque Se desata Una nova de sangre Que empuja a los enemigos Causa sin De daño mágico Que influye a absorción De salud Cuando este efecto Se activa Te vuelves inmaterial Durante 1,2 segundos A ver Con C Ay Lo usé Lo usé En el momento Menos Adecuado Eso Ok O por acá Donde más Me ubico Para Para que Aquí debo subir Ok Voy por acá Es que hay muchas cosas Saben Estos juegos me gustan Porque uno se queda Horas y horas A veces en un mismo nivel Explorando todo Lo que se encuentra Es muy chévere Por ejemplo Acá hay una tumba Ok Y se busca La forma de salir Del cementerio Ok Yo ya vi Donde Donde se puede salir Creo que es por acá Ah no Perdón Es por acá Es por acá Como por acá Y yo venía De donde De acá Ah pero es que El contraataque Tengo que tenerlo Activado Para poder Este es un vampiro No es una estatua De un vampiro Ah sí Por acá Yo ya estuve Entonces sí Ya vámonos Al igual No creo que matar Bichos Me dé tanta Mi experiencia de vacío Por el momento No me han dado Nada de experiencia Me encanta Me encanta Bueno Ya Vámonos Ahora sí Ya no hagamos Tanta Por aquí Esa es la salida Entra en el En el bosque De Far Bay Escoge un lugar Desde el que empezar Bosque Far Bay Este O bosque Far Bay Wow Miren todo este mapota A ver El este O el oeste Ah da igual Me conecto Los dos Con el mismo Hagámosle aquí Al este Saltar hacia abajo Mientras camina Hacia el acantilama Ante el pulsado Ok Sí eso Ya lo sabíamos Creo O sea Tengo que caer O sea No hay nada más ahí O sea Yo vengo de acá O de dónde De dónde vengo O esto Para dónde Estoy confundido Esto Dónde me lleva Por aquí No era de dónde Yo venía Ah Se va abriendo El mapa Uy Estoy súper Confundido O sea Se amplió El mapa Se amplió Oh Qué genial A ver Si yo le oyeme Ah sí De aquí yo vengo Y de aquí es donde Es el portal Y todo esto Es el mapa Listo Reclamos primero La La receta Uniforme Guardahuesos Receta de creación Desbloqueada Uniforme Guardahuesos Entonces hay que fabricar Un peto De guardahuesos Dice que me sube la salud A 27 Ok Vamos a hacerlo Me da también los leotardos De guardahuesos Que me da también Más salud Me da los guantes De guardahuesos Que requieren piel No la tengo Y las botas De guardahuesos También requieren piel O sea en este momento No tengo ninguno de esos Quiero ver Cómo le queda el traje Ah sí Él cambia Ah y le puedo cambiar El color al traje Mire El color al traje De él Qué chévere Aplicación No pero es que No tengo piel O sea Me dice que lo haga Con piel Pero no tengo piel Asombo que ahorita La puede encontrar Con algún tipo de animal O bestia O lo que sea Uy por acá Hay un caminito Déjenme ver Pero no hay nada Escondido Nada No hay nada Escondido Por acá Es bueno Bajemos Ah qué chévere Ya después de ahí No podemos volver Así que no jodimos Si queremos volver Aún no sé bien Cómo funciona Esta Ah sí Los bloquea Durante 1.5 segundos Ah sí Pero lo puedo ir usando Mientras tanto Me preocupa mucho Lo de la sangre Porque he recogido Ratas Y sé que me las puedo comer Pero dice que mi sangre Se vuelve débil Entonces no sé Ah puedo rotar La cámara así Qué chévere Para ver Diferentes cosas Eso creo que me puede ayudar Encontrar lugares secretos No Ahorita me la puedo rotar En cuanto a la inclinación De la cámara Por acá Por allá hay algo Allá hay algo Wow Miren acá hay huesos Hay varias cosas Pero por allá Hay algo más Que me interesa Bastante ¿Qué es esto? Dice Portal del bosque De Farway Dice Manténsele Tantén para teletransporte Oigan miren Los bichos Se están matando Un ciervito O sea yo puedo Matar a los lobos Para Para sacar de ellos La piel Wow Me alimenté El lobo Wow Me le bebí La sangre A ese lobo Y eso me llenó Todo el este De sangre Piel resistente Tipos de sangre Alimentarte Modifica tu tipo De sangre Y tu calidad Encontrará más Información sobre Cómo la sangre Influye en tu vampiro En la pestaña Reservas de sangre Oiga eso Si lo quiero leer Me interesa mucho Ahí me estoy alimentando Del lobito Y aparte Encontré piel Ya con eso Ya puedo hacer Pero entonces Esperen Tab Reservas de sangre Veamos Reservas de sangre Tengo 9,9 De 10 litros Grupo sanguíneo Criatura Calidad de la sangre 4% ¿Qué significa eso? Dice Si estoy entre 3% Y 15% Me da velocidad De movimiento Si estoy en el Nivel 2 Es 10 a 25 De aumento De índice de resistencia Del sol En el nivel 3 Es 8% A 16% De reducción De daño Nivel 4 Es 100 De aumento De regeneración De salud Y nivel 5 Aumenta todos Los efectos Arriba Mencionados Un 25% Pero como tengo Mejoro la calidad De mi sangre Entiendo O sea que eso Cómo se obtiene Cómo se mejora La calidad De la sangre Bueno ahora sí Vamos a hacer Los guantes Y vamos a hacer Las botas Con eso ya Completamos Todo el traje De nuestro personaje Obesencia de sangre Fuente de energía Destilada de sangre Los vampiros La usan Para controlar Material Desbloquear Conocimientos ocultos Y para convertir Humanos en silbientes Ok Puedo convertir Humanos en Listo Ya tengo Todo montado Lo de la sangre Aún me deja Un poquito con duda Pero bueno Vamos a reclamar Presenta de creación Desbloqueada Hachas de hueso Y masa de hueso Vamos a ver Puedo crear Masa de hueso Pero dice que es Un arma pesada Y pregunta Las armas pesadas Son más Hacen que sea Más complejo Manejarlas O qué No pareciera Que no Como más lentas No pareciera Y el hacha Tiene mejor efecto Sobre madera La masa Sobre minerales La hacha Sobre madera Ok Cada una Tiene un efecto Las tengo Todas equipadas Puedo saltar De una a otra O cómo Entiendo Cómo puedo yo Pasar de una A otra Solo la equipo Con clic derecho Pero mi pregunta Es eso Lo Ah Aquí mismo En el menú La puedo Cambiar de arma Según lo que yo quiera Vamos a probar Las hachas Pero si son Más lentas El mazo Más o menos Y la espada Si obviamente Es mucho más rápida Pero el hacha Me encantó A ver Y esto F para Teletransportarse ¿A dónde? Ah Me puedo Teletransportar A otro punto Del mapa Que tenga Otro portal Vampírico Listo Vamos a hacernos Un cuento De limaña Dice Creceta de creación Un cuento De limaña ¿Para qué sirve? A ver Un cuento De limaña Un cuento Que recupera 35% De tu salud Durante 15 segundos El efecto curativo Limitado al estar En combate Y termina Al recibir daño Ojo Madre toca Entonces cuando Estemos fuera de combate Se puede hacer Con ratas Fibra y hueso Ok Entonces podemos Hacer varios ¿No? No se puede Crear varios En cola O como en la cosa Porque la idea Es como contar Con varios ¿No? A ver Creemos otros ¿Se acumulan O se colocan En otra ranura? A ver No, si se acumulan Pero me gustaría Saber si yo pudiera Crear varios Varios lotes ¿Me entienden? Me gustaría Crear varios lotes Me parece Como Lo ideal Pienso yo Dice Usa velo sombrío Para esquivar Ataques Y potenciar Tu siguiente Ataque primario Otorgándole Ah bueno Que eso Ya lo sabemos Consigue madera Consigue piedra Mata seres vivos Para adrenarle Su esencia de sangre Ok Listo Vamos a hacer eso Y por acá Nada Algo me quitó vida O fue mi impresión Venga miren Acá hay un lobo Ay Dios mío El sol está alumbrando No me oculto Entre el bosque Sé que consiga piedra La piedra Se consigue más fácil Con el mazo Pero dice que mate seres vivos Para adrenarle Su sangre Oiga Mambis Que tal Así Cuando los mata Les drena su sangre Ay que chévere Bueno al principio Los enemigos Son muy básicos No Ay acá hay otro Bambi Espérate perro Espérate Que te llamo Loco Oiga Bambi Ah desgraciado Desgraciado Bambi Ya otro Otro bichito Ay no piedra Ay el sol El sol Ay Dios mío Me va a quemar Otro Bambi Listo Otra esencia Ay el sol No me está dando el sol Uy esta madera Uy esta madera Uy espera Es que hay zonas Muy iluminadas El sol Me pega muy duro A ver Cómo es la cosa Oiga pero la calidad Se ha subido Es mi impresión Cuando mato bichos Sube la calidad De la sangre Es mi impresión Bueno por acá Más hay más camino Miren allá Hay un Bambi Ay el sol No Ay Dios mío Pero espérenme Porque mi calidad Abajo en vez de subir Si maté a un lobo Y esos fueron los que Ahorita me hicieron dar Tan raro Ay no Sol No 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 Sol no Cuando me meto Entre las matas Como que eso me ayuda Oigan miren Lo poquito que he recorrido Del juego Ay Diosito Sol no Sol no Esto que es Una piedra con pepas Ay como que se pueden Recoger gemas Pero dice que Mi nivel de Venga No Esperen Reclamar Tecnología Quería Corazón de Castillo Usa el mapa Y encuentra Las ubicaciones De construcción Ideales A ver M Donde se puede Construir Cerca al portal O donde A ver Como yo sé Donde puedo No No me dice Zonas de construcción Ideales No lo sé Será cerca Al portal Porque no sé Donde más Alterna El menú de construcción Como que El menú de construcción ¿Cuál es? Mapa Social Dispositivo Libro de hechizos Vampírico Estos No entiendo ¿Cuál es el menú de construcción? ¿Es este? No Fabricación Reserva Atributos Equipamiento Ay Dios mío El sol Me toca meter Mientras las plantas ¿Cuál es el menú de construcción? Estoy confundido Posición del jugador Mover el mapa Acercar Alejar Quitar marcador Abrir leyenda Abrir leyenda Alta No pero no No sé cuál es el El que el nivel de lo que él dice Me preocupa Me preocupa Ay Dios mío Que me quemen Venga Tan raro Eso de Menú construir A ver si A ver si Ahora me lo dejo en 1% No estoy entendiendo Realmente Parece que cada animal Tiene un diferente nivel De calidad De la sangre Entre mejores Bichos mate Y mejor calidad De sangre Consiga Será mucho mejor Pues los atributos Que obtengo Pero ¿Cómo consigo Mejorarla? Esa es mi gran pregunta No entiendo la parte Escogí un portal vampírico Disponible para transportarte Pero es que yo no No estoy entendiendo La parte de Alterna el menú Construcción Puse el mapa Y encontrar ubicaciones De construcción Ideales O sea que eso primero Lo que vemos Buscar una zona De construcción Ideal Y de ahí ya Podemos movernos Ahí ya nos saldrá La opción De ubicar El castillo Vamos a ver Ah miren Aquí no sale En el mapa Las zonas Ideales Para construir Dice que por acá A 40 metros A 38 A 40 Pero esto Está bloqueado Por una montaña Ya 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 lo voy a encontrar Aquí está Uno de los lugares Ahora sí Me dice Menú de construcción Con B B Y ahí me sale La opción De Ay Dios mío Esperen Oh Qué chévere Uy la calidad De esta criatura Es 6 La calidad De usted A ver 9 9 Oh Genial Eso me ayuda Bastante Wow 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 Canta Listo Ahora sí Menú B Construcción Vamos a colocar Vamos a colocar Un corazón Del castillo Dice corazón De tus dominios Mientras contenga Esencia de sangre Dará poder a tu castillo Impedirá que se deteriore Amplía tu territorio Con cimientos Y suelos Desde el corazón Si se destruye el corazón Se derrumbará Todo el castillo Ok Vamos a crear Los cimientos A los puedo ubicar Sobre dónde Aquí Ya Es un castillo En decadencia Ahora hay que Interactuar con él Qué le puedo hacer Primero Una mejora Dice Este espacio Suelo hacer Presencia de sangre Si yo inserto Esencia de sangre Qué pasa El castillo Se energiza Y fortifica Durante cuatro horas O sea Durante cuatro Horas Él va a estar Fortalecido Es lo que yo entiendo Ay Dios mío ¿Qué es este animal? Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No, no, no Espere 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 joven Tres Espere joven Porque no se come El Espere joven Espere joven Ah, es que con siete Es con el que me recupero Córrele perro No Y con tres Para que El La habilidad seis Para que Es No Perro Cuidado ¿Qué? Mi tipo de sangre Acá Ay no Me va a matar No Este oso A ver A ver Usemos la C Ay no No sirve el contraataque O es que me hizo mucho daño Ay Dios mío No Cúrese perro Cúrese Ay Dios mío No 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 perrillo No 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 Ay Dios mío No No puedo gritar No puedo gritar Lo siento Perro Corre Perro Ay que bien Oiga esto es lo que el juego promueve Uy Hay que alimentarse Ay pero la calidad es de cinco Ay pero prefiero eso a aguantarme este bicho hijo madre Uy es que obtuve Ay nada chévere Sanación de sangre Puedes usar sanación de sangre para convertir la sangre en salud Ya Lo podía yo hacer con control Ah pero al igual Eso como se hace Empieza a coger la sangre Pero lo cual sangre la que yo tengo en este momento Ah consume cero un litro de sangre por segundo para recuperar cinco de tu salud máxima Ah si ahora si se empezó a agotar Ok Listo ya lo entendí Ahora si vamos a interactuar con el corazón El castillo dice que tiene cuatro horas Bueno lo de la energización No se bien todavía como funciona Esto para que es el corazón contaminado Se puede refinar para conseguir esencia de sangre Usando una prensa de sangre Y el inmaculado Para una prensa de sangre Voy a crear más Más reservas estas de De un cuento de alimaña Pero me gustaría que se pudieran crear por lotes Porque que pereza crear Una por una O sea me parece muy cansón Una por una Imagínense Una por una No Dios mío Ahí se nos va a ir toda la vida Creando Ungüentos de alimaña O sea no tiene sentido Tantos ungüentos de alimaña Pero miren me salvaron ahorita de ese oso picho La verdad Eficiente Eficiente Listo Yo creo que hasta ahí Tenemos esa cantidad de Ungüentos Ahora dice que Ah reclame Enocimientos y paredes Amplia tus dominios Colocando suelos Y protege tu territorio Colocando empalizadas Ok Esto no es como cualquier cosa A ver Ah en el menú construir Es que hacemos eso Suelos Irregulares Voy a colocarlos del color que yo quiera Vamos a hacerlo como Color Café Como color Roca Ah pero no los puedo colocar Donde hay árboles O sea que aquí El juego fomenta Que estemos talando la naturaleza Claro A ver voy a hacer el experimento Si yo talo este árbol Dejará la zona libre Para que yo pueda colocar suelos Vamos a ver Ay no El hacha sirve mejor para esto Listo Ahora si Vamos a ver No 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 influye No influye ¿Cuántos pisos puedo hacer Aquí alrededor? Muy poco realmente Hasta aquí puedo hacer un piso más Aquí también puedo hacer otro piso más Oiga esta piedra tan interesante También dice que estamos de muy bajo nivel Listo Ahora vamos a colocar empalizadas ¿Cómo las colocamos? Ay con B Paredes Paredes ¿Cierto? Colocar empalizada Entrada Puerta Pilar Ah mira Tan chévere Los pilares se pueden colocar aquí Para unir las empalizadas Vamos a ver Vamos a ver si funciona como creo yo que va a ser Vamos a construir Aunque esto es para que Entra en la empalizada Puerta A ver Así miren Se unen las empalizadas De tal forma Pero acá dice que puerta de la empalizada O sea Así Y después se coloca esta puerta Ay que genial Ya puedo cerrar Pero es chistoso Porque acá queda todo chistoso Es puesto el El este Pero es que si acá podía colocar otra empaliza Ah no Pero esta bloqueada por el Ah no miren Ya la pude colocar Ah pero es necesario que yo coloque los montes Esos mismos muros Esos mismos muros se crean cada vez que yo coloco la empalizada Listo Ahora que hago Ah ya Bueno ahora dice que 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 Reclame Crea una nueva tecnología Un ataúd de madera Un cofre pequeño Un bracero A ver Un ataúd Cimientos No Producción Ataúd Sirve como lugar de reaparición Solo puedes tener Uno activo Uy hijo de madre Por si me muero A ver Coloquemos el esquinero Y un bracero Consume huesos Para generar una densa niebla Que bloquea el sol Oh Que genial Esto me ayuda Pero donde lo puedo colocar Suelo irregular Ah no Faltan recursos Necesito más piedra Necesito el por piedra Oiga esto está genial Está genial el juego Porque también implica Que administre recursos Necesito más roca Ah por acá hay una Eso Listo Creo que ya Yo creo que con eso Ya tenemos A ver Para hacer el bracero Claro Coloquemoslo en la mitad Que creo que es lo más viable Y aparte Que el otro Que nos dicen Que podemos hacer Almacenamiento Un cofre Que puede almacenar Hasta 14 objetos Lo dejamos Lo dejamos Al lado De mi ataúd Ay dice Que faltan recursos Ay necesito madera A ver Eso si está más fácil Madera es lo que hay alrededor Esa vaina Dios mío El sol está naciendo Necesito poner el bracero A que me proteja el sol Esto es una estructura antigua Ay Dios mío No Me está quemando Me está quemando Ay Dios mío Como coloco los huesos Ay Dios mío Me mató el sol Espera que te arriba No le hago pulsa X Para reaparecer No pues X no Alucinado por el sol Reaparezco En donde están mis cosas No En mi ataúd El sol está El sol está Me va a quemar otra vez El sol me va a quemar Huesos ¿Dónde están los huesos? No Contenedor Ay otra vez me mató el sol No Que pendejo Estoy bien jodido A ver Me dice cuando me han matado Y la hora A ver Vamos a volver a aparecer Pero me va a teletransportar Lo más rápido que pueda Claro Esta zona está muy despejada Era obvio que aquí me da el sol La forma más Aquí en la sombra Ay sí La sombra ayuda mucho Ferito Ya 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 No me queme solecito Porfa A ver A ver ¿Cómo colocamos? Bueno Primero quiero colocar el cofre Mientras tanto Allá al lado de mi De mi De mi tumba Mientras tanto dice que Les bloquea Fabricación y refinamiento Básico A ver Reclamar Y se construye Y se construye Interactura con una Cerrería Esto es una cerrería No mentiras A ver Uy es que son muchas cosas Alta de recolección Puede reiniciar el libro De hechizos elegido Almacenamiento Fabricación Refinamiento Aquí está Prensa de sangre Horno Cerrería Necesito madera Dios mío Molino Uy ¿Qué hacemos? Creo que ya está haciendo Un poquito más de sombra Ay me quiere quemar Me quiere quemar Me quiere quemar Me quiere quemar Ay Dios mío Como que la sombra Antes se está poniendo Más pequeña Si la sombra Se está poniendo Más pequeña O sea El juego También juega Con esa parte El sol Se va moviendo Y se va Chiquitando La sombra ¿Si ven? Ay caramba Si parece que si Si la sombra Se está volviendo Más pequeña Ay Dios mío Me voy a quemar Se van siendo más pequeña A medida que el sol pasa Oh que genial O sea Me encanta esto O sea Hay que de verdad Tener mucho cuidado La sombra No siempre va a estar Ahí Que genial Bueno voy a moverme Para Para talar Árboles Pero claro Tengo que tener cuidado Si despejo esto Porque la sombra No me va a durar Todo el tiempo Si talo el arma Me quedo sin sombra También Es un arma De doble filo La verdad Si ven? Bueno aquí está más Oculto El Mi vampiro No Ay no Mira incluso Le llegó el sol Ah porque Es el del atardecer Claro Ahora la sombra Está del otro lado Si ven Uy que genial A ver Vamos a ver Si podemos crear La cerrería Cerrería Si Oiga pero el espacio No me da para tener Tantas cosas Suye una mesa De trabajo Sencilla Pero esa necesita Tablas Ah las tablas Las hago en la cerrería Y este solecito Me la tiene montada Ya 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 empezó a irse Miren Miren la sombra Como va creciendo Me encanta Ah o puedo acostarme En el atadud Para 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 esperar A que el sol Se vaya Listo Ya Cerrería Necesito crear Tablas de madera Normalmente Psicólogos Coloco Madera normal Me da Tablas Y me genera No se que es lo otro Que me genera Ya 20 de madera Y que Ah tengo que colocarle Aquí la madera Ah yo puedo ponerle A generar libremente Lo que yo quiero Oiga siempre se demora En crear varias Se necesitan Solo 20 20 de madera Para crear Una pinche tabla Imagínense No Y yo Cuantas tablas necesito A ver Como es la cosa Para crear La La mesa de trabajo Ocho tablas No Me largo de acá Voy a ir Mientras tanto A ¿A qué? A recoger Pues más madera O cosas así Y yo veo Muy difícil Que eso Este rápido Y como que No hay forma De acelerar Ese proceso Parece ser Eso Eso El material es demasiado fuerte. 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 Ok, entonces puedo hacer la espada de hueso reforzada, la cual se hace con... ¿Con qué se hace? Con una espada de hueso. Cuatro de tablas de hueso. Ya con eso podemos mejorar el hacha. Y también existe la opción de lanza de hueso. Pero actualmente la podemos crear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Hay que hacer con la espada de hueso. Unas botas de hueso. Unas botas de hueso. Unas botas de hueso. Sangre B. Unas botas de hueso are novia. Y ya con la Copperas de hueso. Y, a ver... nivel 16 igualada que diferencia nivel de equipo 4 por debajo alfa el lobo blanco y lo puedo buscar o error el rompe piedra oigan qué chévere puedo buscar diferentes enemigos según mi nivel de equipamiento y de ellos obtendré cosas por ejemplo vamos a buscar al lobo rastrear el rastreo más lleva la marca indiscutible de drácula el rey inmortal cuando drácula cayó maldijo el mundo de bardo pardorán con una lluvia de sangre un diluvio bajo el que muchos perecieron algunos de los que sobrevivieron ignorantes sucumbieron a la corrupción de la lluvia y su linaje quedó para siempre marcado por su malicia este poderoso depredador está imbuido de suela de su legado bueno vamos a darle rastrear la sangre pero no vamos a rastrearlo en este momento así que vamos a seguirlo en el siguiente capítulo muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye gracias